¡Viva! 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 Esta película tiene tal riqueza de ideas que me vi en la necesidad de seleccionar unas pocas para esta reseña. Todas están basadas en la premisa de si son científicamente viables las mutaciones que generan energía magnética, piel azul, cambios de forma y telepatía. Lo sorprendente es que teóricamente todas son posibles incluso considerando que la telepatía es tan solo un mito. Algunos peces generan campos electromagnéticos poderosos por lo que teóricamente podría pensarse en humanos mutantes con órganos semejantes a los de estos peces. Pero aunque es biológicamente posible, conocemos cuáles cambios adicionales requeriría el cuerpo humano para poder mantenerse con vida en esa condición. La madre nunca ha puesto en esta cocina en su vida. Y ella definitivamente nunca ha hecho chocolate sin que no pueda ordenar a la maíz para hacerlo. también es posible una mutación que produzca piel azul en los humanos, pues ya existe un pariente nuestro, el mandril, que tuvo esa mutación. Igualmente, la capacidad de hacerse más grande o más pequeño y cambiar notablemente de forma en el mundo animal existe realmente en el mundo animal. Y por lo tanto, es un producto de mutaciones genéticas, y podría imaginarse al menos en humanos. Un ejemplo espectacular de esto es el pulpo imitador, el cual no solamente cambia de forma y tamaño, sino de color según convenio. Finalmente, todos los estudios serios han concluido que no existe la telepatía o transmisión inmaterial de pensamiento. Pero dado que los pensamientos se acompañan de actividad eléctrica, podemos imaginar que en el futuro se lleguen a desarrollar sensores electromagnéticos capaces de detectar sus ondas electromagnéticas y tal vez aprovecharlas. Los estudios de Carl Hopkins en la Universidad de Cornell indican que algunos peces pueden, en efecto, comunicarse mediante tales ondas, sin contacto físico propiamente dicho.